Grupo Cero, Televisión. ¿Por qué eso de niñas? Ah, porque me gusta la palabra. Muy bien. Es una palabra. Es una andaluza, ¿no? Niña. Sí. Sí. Y otra palabra que me gusta es jóvenes. Por algo será, ¿no? Cada vez que me gustaban. Dice que cuando uno aprende siempre es joven. Exacto. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Bueno, había una propuesta para hablar del trabajo en equipo. Uh. Del trabajo primero y del trabajo en equipo. Quizás no existe un trabajo que no sea en equipo. Claro, es imposible. Hoy había una canción que me decían que un hombre solo no es un hombre, ¿no? Un hombre solitario. Como que solo... ¿Qué tareas se pueden realizar? No, solo no sé, claro. ¿Y para quién, no? No, no, no. A que interviene... No, no, no. Es una persona que no ama, que no da. Claro. Pero es que el trabajo ya conlleva... No es hacia ti mismo hacer algo. Es un amor hacia los demás. Es generosidad. Es el amor social. Dar lo que lo tienes a quien no es. Y claro, eso es imposible hacerlo solo. Y también hubo otras personas que contribuyeron a que tú hagas lo que haces ahora. Es decir, que cuando uno se siente... Hay una historia. Uno se siente solo haciendo su trabajo, es una fantasía, ¿no? Claro, nunca estás solo. Claro, porque hablar de trabajo es hablar de mano de obra, de idea, porque sin idea no puede haber un producto de ese trabajo. Y bueno, no sé qué iba a decir. Hay materia prima, hay un proyecto, ¿no? La idea, el proyecto. Sí, sí, sí. Sí, pero... Y hay otras personas que intervienen. Aunque a veces uno no las vea. Bueno, usted ahí presente en la realización, en el desempeño de la tarea, pero ya está. Para transformar la realidad, ¿no? Es algo que transforma, algo que crea. El trabajo. El trabajo. El trabajo por eso y que eso no se puede hacer solo. Aunque nosotros no estén presentes, ¿no? Porque el para quién ya eso, el para quién ya están implicados esos otros, para que eso pueda realizar la tarea. Si no está esa gente frente a mí, ¿no? Para tener como objetivo, ¿para qué lo voy a hacer? Es que si es para ti, se puede hacer muy pocas cosas, porque para ti, ¿qué es para ti? Muy pocas necesidades puedes cubrir. Si es para otros, ya es como una suma. Es poder alcanzar más, ¿no? Los proyectos tienen que ver con poder sumar para llegar más lejos y poder alcanzar más, ¿no? Si no es muy poquito, nos quedamos con... Es decir, que siempre es trabajo en equipo. Aunque los... pero claro, es más fácil cuando no están, que cuando estamos. Bueno, también depende. Digo, cuando son esos otros... Depende. Son esos otros simbólicos, por los cuales yo estoy trabajando para vender mi producto, que no sé todavía a quién lo voy a vender. Estoy trabajando para eso, por ejemplo. Pero no sé si es más fácil. Yo creo que puede existir un trabajo solitario, me parece. Y sí, pero para escribir, por ejemplo, tenés que estar en solitario. Claro, lo que pasa es que no es un ser solitario. Es un ser poblado por otros escritores, por ideología, por... ¿no? Que tiene muchos... incorporado ya muchas cosas, que ha seleccionado de todo lo posible en la realidad, en la escritura, ya ciertas ideas, ¿no? Una persona que está sola, pero que no está sola. Pero retomando lo que decía Clemence antes, como... Es mejor hacerlo solo y que los otros no. Pero depende. No, no he dicho que era mejor. Bueno, a veces hay conflictos en esa realización del trabajo en equipo. Hay falta de entendimiento, de armonía o afecto, podemos decir. Bueno, pero eso con un poco de... Sí, el equipo también es la suma de individualidades, ¿no? El equipo. Sí, inconvenientes y contradicciones siempre va a haber y son del sistema ya, ¿no? Incorporadas, no hay una cosa lisa, ya no hay totalmente feliz y beneficiosa. O sea, sí, hay conflictos. Pero eso se arregla, ¿no? Sí, sí. Entre las personas hablando, pensando, haciendo una retrospectiva. Eso... Pero no puede dejar de haber conflicto, ¿no? Entre dos, tres o cinco o seis. Son distintos pensamientos, distintas vidas que se juntan. Hay diferencias, ¿no? Pero hay que hacer el malabarismo de ese juego, si se puede, ¿no? Malabarismo en el sentido de, bueno, a ver si qué puedo transformar, si dónde está el cambio, ¿no? Cómo me las arreglo con esto. Sí, sobre todo porque esas individualidades, cuando están subsumidas por una idea como, por ejemplo, poesía y psicoanálisis, ¿no? El equipo, todas esas cosas de las cuales hablábamos que son analizables, ¿no? Incluso afectos, no solo diferencias. La tarea está más allá de esas individualidades, ¿no? Y también que en un grupo se suple de alguna manera las carencias que cada persona tiene como individuo. Si yo no puedo hacer esto, todavía no sé hacerlo. Hay otra persona que sí y así sumamos y llegamos más lejos. Sí, una división del trabajo inteligente, digamos. ¿A quién le damos qué le damos? Sí. Y eso las, incluso las empresas... Eso es difícil de entender lo de la subdivisión del trabajo porque habría, no tendría que haber escalas en el sentido de que esto es más importante que esto otro. Es tan importante el que te arregla la casa para que entres en una casa limpia como el señor de la casa, ¿no? Todo es importante, todo, sea la tarea o el quehacer. Entonces ahí hay subdivisión del trabajo pero no hay clases sociales, digamos, ¿no? No hay clases, somos todos trabajadores, ¿no? Claro, pero cada uno con su responsabilidad porque después hay clases porque el beneficio que saca, ¿no? Bueno, el beneficio, el salario que saca cada uno es diferente. Entonces es ahí donde se exponen las diferencias porque cada trabajo es imprescindible. Y además son funciones que son imprescindibles. Pero ahí entra el valor también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene una tarea mecánica que otra persona que tiene que hacer un recorrido X para llegar al puesto donde está, que es una cuestión de tiempo, inversión, ¿no? Que eso me parece que hay que diferenciar. Que eso también es el trabajo. Hay que diferenciar el trabajo que ha hecho uno para estar ahí y el otro trabajo que digamos que es más mecánico, un poco más sencillo y que para llegar al otro lado tienes que hacer todo este recorrido. Por eso vale tanto. Porque estás también invirtiendo en tu tiempo, ¿no? Y eso vale tanto. Bueno, fíjate que la fórmula del trabajo... Esta sociedad a veces es un poco injusta, ¿no? Sí, sí. Esto, que la fórmula del trabajo es tiempo por dinero, que va más allá de la calidad o la cualidad de la tarea. Se vende tiempo por dinero. Sí, pero el tiempo de cada uno es diferente que el... Digo que más palabras tienes, digamos, de alguna manera, más palabras tienes, más riquezas tienes tú, que tu tiempo vale más. Sí. Sí. Sí tiene que haber diferencias. Claro. Es que si no, no, no damos valor al trabajo. Porque... Claro, claro. No es lo mismo una tarea que otra. Para hacer esa tarea a veces hay que recorrer un montón de tiempo, invertir mucho para... Y la responsabilidad. Hay unos que son responsables del trabajo de los demás y ahí hay una responsabilidad de... Si un jefe empieza a ser caprichoso, pues imagínate... O si envidia al trabajador que no tiene responsabilidad, entonces, ¿qué hacemos? Claro. Y abrimos la puerta y tenemos otra... otra cuestión. Trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Ese no remunerado, no sé, algún intercambio supongo que tiene que haber, ¿no? Pero... Pero no solo. Ya, es otra cuestión. No solo, porque... El truete. Depende para qué uno va trabajando gratuitamente. No, porque... El trabajo creativo. En esta sociedad no está pago. No hay alguien que pague a un escritor, que pague a un pintor. En otros países los hay. Aquí no. Bueno, y si lo pagan es para someterlo, para restringirlo, para... Sí. La pequeña secta de... También, es verdad. Pero bueno, uno tiene... Tiene líneas de escape, ¿no? Para esa represión, también. Supongo. Va. Pero ya le pasó a muchos artistas o escritores que sí, los contrata una editorial, pero ahora la editorial tiene sus intereses comerciales y lógicamente te indican qué es lo que tienes que escribir. Sí, bueno. Con los pintores pasó lo mismo, luego veías que el pintor se tomaba una pequeña tablilla y hacía ahí la pintura que él quería, pero ya era una pequeña tablilla y ya era... Había un escape, pero no era el desarrollo de su obra. No, claro. No se... Todavía digamos que... La libertad no se remunera. Sí. En ese sentido la libertad de... Sí, bueno. Debería llegar una sociedad donde eso fuera posible, ¿no? Sí, pero ¿interesa tener todos esos artistas libres? No. Libres no, trabajando. Bueno, pero libre de expresarse o de decir las cosas que cada uno cambia. Y la pintura no tendría esas diferencias tan exorbitantes. No sé. Es que, claro, hubiera que modificar toda la economía. Hay que revolucionar el país, ¿no? Hay un montón de creadores ahí. Es demasiado, sí. Por eso queremos que empecemos con nuestra propia revolución, el propio aprendizaje. Pero, por ejemplo, en Cuba Menasa nos decía que cuando uno escribía un libro te subvencionaban para escribir el siguiente. Sí, te lo publicaban. Y te subvencionaban un tiempo para que escribieras más. Es decir, que había un apoyo del gobierno hacia el desarrollo artístico. Estaban valorizadas. Claro. Estaba valorizado ese trabajo. No sé, lo pensé. Eso también, que a veces también aquí te reprimen en lo económico. Porque me acuerdo que en el tiempo de crisis hubo como una organización que era como el banco del tiempo o algo así, que te cambiaba un trabajo por otro. En vez de pagarte un salario, pagabas. A través de una actividad la intercambiabas por otra. Entonces era una manera de eliminar el dinero y era como volver atrás con el trueque. Yo trabajo esto y tú me das a través de tu trabajo. Es que se sigue pensando, muchas personas siguen pensando que el dinero es algo negativo y algo que está ensuciando el funcionamiento. No, 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 no. No, 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 no. Entonces lo vamos a el trueque. Cuando el dinero es lo que liberas y, claro. Bueno, es necesario. No puedes generar progualidad si no. Porque si tú trabajas para intercambiarlo por otra actividad, te quedas ahí en esa pobreza, ¿no? En ese intercambio mínimo. Sí, salvo que sean los días de ocio, porque también la gente está súper explotada, ¿no? Sí, claro. No le alcanza con el sueldo. Pero es interesante porque hablábamos del trabajo en equipo, que pensamos como un trabajo grupal, no solo de los equipos de trabajo productivos laborales, sino un trabajo grupal donde, si hablábamos de la individualidad, en el grupo la individualidad también se difumina, ¿no? Y se maneja bajo otro tipo de elementos, ¿no? La idea. Claro. Y ahí se pueden conseguir muchísimas cosas. Más de las que podrían pensar por los recursos económicos o por... Se consiguen muchas más cosas por esas condiciones del trabajo grupal propiamente. Sí, sí es donde se crea realmente un sujeto, ¿no? Que sale de la familia y se incorpora a lo social. Y para eso tiene que ser un ser social. Máquina productora de sujetos, ¿no? Y se amenaza. Sí. El grupo. El grupo. El grupo. Sí. La máquina produce sujetos. Y que es un grupo, porque claro, el grupo hay... Bueno, el grupo está sostenido, ¿no? Por una idea, por un proyecto. Dice, ahí no solo es importante la actividad. No se piensa tanto en la actividad en sí, sino en la tarea, ¿no? Como diferenciada de la actividad. Y la tarea eso es, ¿no? Algo que se desarrolla en el tiempo y... Y que además el grupo no depende de las personas que lo integran, que pueden ser sustituidas por otras personas. Es otra cosa. Es otra cosa. Y también tiene que ver con un compromiso económico que estás invirtiendo para un proyecto en común. Bueno, todas las ideas. Una... No existe una superestructura sin un... Claro. Sin lo económico. Sin lo económico. Sí. Bueno, también hay circulación del individuo, de la energía sexual. Sí. ¿No? Se libera y se pone en juego. La energía sexual, ¿no? El estar con otros, que eso también es un fruto. No. Eso es lo que produce un sujeto, ¿no? Poner en juego su energía. O sea, que en la frase que dijiste, producto del grupo, productor del sujeto. Pero si no, mueves la línea o la energía que te conecta con los otros, ¿no? Eso es lo que hace un grupo. Ah, sí. La pertenencia, la pertenencia, ¿no? Que... Pero el grupo también castiga a veces, ¿no? Cuando uno hace cosas incorrectas. Pero, oye, ¿que el grupo castiga inteligentemente o es también...? No, no. Son... A veces brutalmente. Sí. Y, ¿no? Y hay también sabotaje dentro del grupo a la tarea. No es todo fácil, toda una cosa armoniosa. Está después la cosa pulsional del otro que quiere destruir y sabotear la tarea y no... Y negarse y, este, hacer lío en el grupo, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Para manejar eso. Sí, 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 sí. Pero dice que igual eso es energía, ¿no? Sí. Es energía grupal. Que no hay una energía... Bueno, si se sigue adelante. Bueno, si tiene falta, ¿no? Nefasta, ¿no? Que la gente que está, la gente que no está. La gente que vemos que hoy no... Que suele estar, que no ha participado hoy. Digo, que están. Sí. Que no es que es una ausencia aparente. Ya. No, digo, claro. Sí, sí, sí. Pero no lo decía Menaza ahí en la lectura de 2001, que hay el trabajo que uno hace, pero después sí están todos los que no están y que participan en el trabajo. Sí. 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 Recién se me ocurría que a veces han dicho del Grupo Cero que es una secta, ¿no? Ajá. Y claro, yo creo que es porque nos ven así, armados. Es decir, porque hay como una... Un hacer que lleva hacia, hacia el mismo lugar, digamos, ¿no? Nosotros decimos aquí, poesía y psicoanálisis, que es una manera de vivir. Entonces, y que la gente tiene, puede tener distintas distancias o acercamientos a la grupal. Pero los que están realmente ejerciendo la tarea de, digamos, institucional, ¿no? De la cuestión, están en una distancia muy cercana con la tarea grupal, digamos. No entendí. Que en cuanto venga un grupo, ¿no? Que tienen una cosa en común y trabajan para ellos, están unidos... Por eso no llaman la secta, ¿no? Y hay distintas extensiones, distintas maneras. Claro, una secta destruye y esto es construir. Pero claro, si nos uniéramos para hacer fiestas, no dirían nada. Claro. No produce nada, pero como nos unimos para producir, ahí atentan contra esa libertad, esa elección que hemos tomado de unirnos para producir una vida. Sí, sí. Sí, sí. Sí, que lo ven con sus ojos, ¿no? Que no pueden pensar. Lo ven con los ojos de la cultura, de la ideología. No pueden pensar. Porque... Que hay un trabajo que nosotros hacemos que no revierte directamente el dinero. Que tiene otros beneficios, ¿no? Que tiene otros intereses que apuntan... Que tiene unos beneficios vitales, ¿no? Ya. Muy vitales. No sólo para nosotros. Porque es interesante también los efectos que tienen otras personas que no conocemos. Sí. Y sin darse cuenta como subliminalmente hay cosas a las cuales... Que la ideología actual no está de acuerdo y que sin embargo van haciendo sus pequeños surcos, ¿no? La tarea... Creo que sería una manera entonces de enseñarnos un poco como encadenados, ¿no? Porque hacer esa tarea estamos encadenados, porque tú dices que, ¿no? Como si el espectador fuese otro punto de la cadena. Nosotros somos anteriores. Digamos, los libros son los que están antes, una cosa así, ¿no? De una cadena humana, digamos. De ese desarrollo, de esas posibilidades del lenguaje, de esas posibilidades de comunicarnos. Esa idea de la cadena me gustó, porque es la unión de eslabones. Pero cada eslabón es un eslabón en sí mismo. Lo que permite es el juego entre los eslabones, ¿no? Digamos que no es todo una uniformidad. No es que rija una cosa donde todos los poetas escriban de la misma manera, por ejemplo. Sino que cada uno es un eslabón. Cada uno es una diferencia que se une a otra diferencia y a otra diferencia. Bueno, yo pensaba directamente que cada uno ya lleva sus propias cadenas. No estamos todos dentro de la misma cadena. No, cada uno tiene una cadena diferente. Estamos todos encadenados, pero la historia de nuestra cadena es la historia de nuestra cadena, ¿no? No, no sé. Digo, porque... Chirría la palabra. Sí. Porque cadena, por un lado, sugiere a alguien prisionero, ¿no? Claro, que eso parece un poco... Y por otro lado, bueno, eslabones, eslabones. Está la cadena de televisión. Ah, claro. Por eso también se llama así, ¿no? La cadena de televisión. A ver si se encadenan ahí a la televisión, claro. Pero es como que uno está encadenado a la vida o al principio del placer, ¿no? Porque a veces es como la libertad en el que te encadenas a una cosa u otra, ¿no? Pero yo creo que también... Es como el compromiso. Que hablábamos de los espectadores. Pero yo creo que también, y sin saberlo, forman parte de la tarea. Es decir, que si ellos no lo ven o no comparten o no se implican, como estamos viendo que también sucede, sería diferente si era una cosa nuestra. Y sin embargo, ellos también están combinados a participar, no solo en la visualización pasiva, sino en la difusión, en la participación, en tomar lo que imane de ese trabajo. Yo también soy un eslabón. Me engancho, me engancho ahí a esa cadena. Me parece que sí. Y sí, que lo que nos caracteriza en esa libertad que tenemos para hacer esa televisión que estamos fabricando, es que ellos cuentan. Todo, todo en el arte. El pintor pinta un cuadro, pero está el espectador que después interprete ese cuadro, y es el que le va a poner su valor. Es decir, que todo sucede en esa dimensión donde hay un otro. Claro, pero en nuestro caso hay como una exigencia también o una invitación también al trabajo. Una posibilidad. Porque no es que haya un soporte del estado de una gran industria que se beneficie solo con que tú lo veas. Aquí no sirve solo que el espectador lo vea pasivamente. Aquí el espectador también está invitado a transformarse, pero también a compartir. Porque si no comparte y te lo queda solo para ti, tampoco sirve. Bueno, no sirve. Me refiero que si somos más, es cuando vamos a poder conseguir un efecto mayor en el tiempo. Seremos mejores. Claro. Yo creo que, y lo estamos viendo a través de las redes sociales, pero en ese sentido, que aunque ellos no puedan estar aquí directamente, están en ese otro lugar y en sus redes, en sus contactos. Pero a veces los otros también se benefician indirectamente. Porque si hay una transformación en mí, voy a tocar a 15 o 20 personas de mi alrededor sin darme cuenta. Porque ya hay algo de mi discurso que he transformado y que otro va a ver que piensas diferente, que hay algo que has introducido en tu vida y que vas a contagiarlo, ¿no? Es como ese deseo que vas contagiando a los demás y que ven que algo diferente hay en ti, porque eso se casta. Y sí. El deseo se contagia. Totalmente. Es así. ¿No? Y no le podés deseo, el otro no descubre la humanidad que me toca a mí en mi humanidad. Esa es la transmisión, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se transmite? ¿No? ¿Qué es lo que da vida? El deseo de estar vivo, de estar produciendo. No el conocimiento de nada, sino como tú estás ahí. Claro. Claro. Porque entonces la generosidad, si pensamos en eso de la cadena, la generosidad realmente no es tanto... Claro, porque la generosidad tiene que ver con la deuda. O sea, que a mí me dieron un montón, ahora me toca dar, porque si no me pudro. ¿No? Digo que no me lo puedo quedar. Si me lo quedo, bueno, ni lo tengo y además me hace mal. Sí. Entonces me toca... Porque pensaba que esa generosidad, claro, esa generosidad, de alguna manera voy pagando esa deuda imposible. Sé que es imposible, que no la voy a poder pagar nunca, pero digamos que hay algo que tranquiliza mi culpa porque estoy pagando la deuda, pero la generosidad eso es siempre por ahí, entonces nunca es por ahí, ¿no? No, al mismo lugar donde te la dieron, no. No, siempre es... Siempre es... Porque si no no la puedes pagar, eres como un esclavo con un amo. Bueno, antiguamente las civilizaciones, no sé de qué siglo, cuando tú le salvabas la vida a alguien, inmediatamente te hacías esclavo de esa persona. Imagínate, le salvas la vida y ahora tu vida la tienes que pagar siendo el esclavo del otro. Sí. Y un poco así... Bueno, pero sigue pasando un poquitín ahora, ¿no? Sí. En el hecho sería que yo doy, pero también recibo porque pago culpa, ¿no? Eso sería el egoísmo de la generosidad. Claro. Y para tener también, porque si no lo doy, no me entero de lo que tengo. Ah, eso es verdad. También, sí. Es decir, que si no escribes no te das cuenta de esa posibilidad que tienes, de esa historia, ¿no? Es como una... Si no circula es un extrañimiento, ¿no? Es acumulación. Sí. Pero claro, ¿ves? Es empezando a dar. Claro. Más allá de lo que uno... El primer verbo, digamos, es dar. Pero para poder ese dar, hay que saber a quién. Porque claro, no solamente... Ah, pero no se sabe. Sí, sabe a quién. Ya, bueno, pero te quiero decir, aunque no tenga un nombre y apellido, nosotras tenemos la posibilidad de tener una estructura que nos permite grabar, montar, hacer el montaje, poner... Digo, que tenemos la posibilidad de crear esas personas, de alguna manera. Sí. No todo el mundo sabe dónde lo va a dar, a quién. Pero no sé si eso importa realmente, porque si ya lo hace... Sí. Aunque no sea en este tiempo, puede ser en otro que lo pueda recibir alguien. No sé si es tanto pensar a las personas, porque precisamente el amor social tiene que ver con no tener que pensar quién es y a quién se lo da, sino que el otro va a escribir lo que tú no sabes. Sí, pero si tú publicas un libro, ¿qué haces con tu libro? Lo publicas, pero ya está publicado. ¿Y qué? ¿Lo dejas en un cajón? No, pero lo mueve, lo mueve. Ya, por eso. Es otro... Por eso que digo que hay que ir fabricando las personas para cuando haces algo. Digo, los conciertos, o sea, hacemos un concierto, pero tenemos que fabricar... Bueno, fabricar, al menos me gusta mucho, pero digamos, ¿no? Difundir lo que hacemos para que haya un alguien. Porque si no, si yo no tengo un público, no canto. Es también un trabajo de difusión. Sí, cantas, pero sin público. Digo, claro, puedo cantar, poner la cámara, y eso... Por eso que lo del audiovisual, de lo que podemos disponer ahora, es una maravilla. Porque efectivamente, eso podría... Bueno, hay unos que lo hacen, se graban en su casa, ponen en YouTube, y ya lo ven en YouTube. Entonces, digo que es un instrumento de difusión enorme. Sí, claro. Enorme. Mira, toda la gente que conoce, gracias a las redes, toda la gente que conoce a Grupo Cero en el mundo. Y sí, nosotros con los papelitos de publicidad y los carteles que hacemos, no llegaremos ni a diez mil personas por ahí. Y sin embargo, en internet... Bueno, ¿cuánto tiene infidelidad ya? Dos millones, doscientas... Dos millones, doscientas mil. Claro. Visualizaciones. Visualizaciones. ¿No? Y digo, y mi única familia también tiene un número así muy importante. Es el medicamento que no arranca. Le cambié el título para ver si cambiamos un poquitín. Pero el medicamento tiene dos mil quinientos. No sé por qué. Además, tratamiento contra la impotencia. Si le ponemos el medicamento homeopático, a lo mejor... Ahora con la polémica. Pero mi única familia también gira muy bien y además estoy muy apreciada. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque hay que sumar el tiempo también, ¿no? De la creación del espectador, del público. ¿Cuánto tiempo? Ah, sí, yo creo que infidelidad debe ser así como diez años que está en YouTube, ¿no? Ah. Voy a comprobar, pero puede ser que sea diez años que está en YouTube. Desde el dos mil ocho, dos mil nueve. Debe estar en YouTube desde... Sí, desde que se... Puede ser... Voy a comprobar si hay razón para ver un poco para... ¿No? Porque los grandes artistas llegaron a ser grandes artistas después de hacer giras por los barrios, contratos mal hechos. Ellos lo único que querían era cantar o tocar, ¿no? Pero eso llegó un tiempo, de producir, ¿no? Ese espectador o ese auditorio, hay un tiempo de trabajo. Sí, claro. Salvo que tengas un gran capital y te promocionen, digamos, con mucho dinero. Bueno, normalmente un cantante lo toma un sello discográfico y pone un montón de pasta para que tú triunfes. Es decir, tienes que estar en todas las radios y en todas las televisiones y... Y lo ponen. Si no, no ponen dinero en ti. No ponen dinero en ti para que tú cantes, ponen dinero para que ellos ganen dinero. Sí, claro. Y es mucho dinero el que se invierte para que un artista triunfe. Sí. Pero eso... Eres un producto. ¿Ah? Eres un producto, no un sujeto... Sí, pero está la calidad también, ¿no? Porque se me pasaba ahora por la cabeza Fredo Mercury. Sí. ¿No? Sí. Pero ese chico estuvo cantando desde que era un adolescente. Cuando llega a la fama ya tiene 40 años. No, no llega bastante antes, ¿eh? Oh, bueno. Es que he visto justo de una película de él... ...de su vida. Es un tipo con un deseo impresionante. Un deseo puesto en la música con su manera de pensar, ¿no? Que además tomaba drogas y además era la época del SIDA y no sé qué. Pero, digo, porque murió bastante joven. Pero hasta el último momento y tenía una relación con su público. Era una bestia. Y además un tipo que sabía, más o menos, porque a veces estaba agarrado ahí por los sentimientos y se extravía un poco. Pero si no, era un tipo que quería... digo, que sabía negociar. Sí, sí. Que negociaba ahí con los que venían a comprar la música. Quería ser famoso. ¡Qué deseo que tenía el tío! Una maravilla. No, no. No, no. Claro, son... No decae, ¿no? No. Este no decae. Y también el grupal, ¿no? Porque si estamos hablando de grupal, tuvo un equipo de personas para llegar a donde está. Bueno, y además tuvo su grupo, ¿no? Porque su alquil ahí tenía su grupo... Y además un momento se quiso alejar, se alejó del grupo y después volvió diciendo, no, 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 necesito, necesito. A solista no, no quería. No, a solas, no. Su amigo, su grupo, claro. Y pudieron ahí unos cuantos años, ¿no? Sí, un grupo musical, un grupo. Claro, claro, como ves a Mick Jagger, ¿no? Que ese es otro caso ahí, que vimos ahí otro. Sí, los Beatles, o Rolling Stone, los mismos. Ah, sí, pero ellos tuvieron una vida muy corta, ¿eh? Bueno, no importa, pero... Ah, bueno, en la historia. Ah, sí, en la historia. Y como grupos, ¿no? Porque, bueno, todos con sus historias. Los Rolling Stones todavía siguen dando algún consejo. Sí, sí, sí. Y se han separado y han vuelto. Hombre, nosotros pensamos que triunfar es permanecer. También un triunfito y tal, es permanecer. En el deseo. Que no es fácil. ¿No? Porque no es fácil. O pensaba ahí, con esa gente que tuvo mucho éxito, un éxito descomunal. Porque además la cultura tiene una reacción, digamos, el sistema capitalista con la cultura, te ponen ahí como si de repente fueras... Un dios. ¿No? Claro. Entonces es un delirio, claro. La gente, cuando pueden seguir, son unos genios, porque tienen esa fuerza de hacer frente a ese engaño, ¿no? Porque te... Como te endiosan... Entonces, ¿qué haces? Bueno, vemos muchos de los casos, ¿no? De personas jovencitas que han llegado a un éxito descomunal y luego que sean las drogas, una vida, ¿no? Que sin psicoanálisis, no sé, me parece... Por eso, bueno, pero hay algunos que lo han conseguido, hay algunos que lo han conseguido, que a veces... Que han podido mantener la fama, el deseo de trabajar. No me acordaba de Charles Aznavour. Aznavour. En todos los años. Muy bien, hace poquitos. Claro, pero que él estuvo cantando en todos los escenarios del mundo. Sí, claro. Y además con una fama impresionante. Y el tipo hablaba y hablaba un trabajador. Claro. Entonces tenía esa humildad del trabajador. Es importante, parece, la distinción, ¿no? Porque es creerte que eres un genio, un dios, o pensar que eres un trabajador y que estás ahí porque estás trabajando. Bueno, si no... Sí, pero ves como él pudo cambiar. Pero no sé, claro, quizás cuando... Porque habrá cambiado de clase social. Porque el tipo era un inmigrante armenio que tuvo que venir de la pobreza y se transformó en uno de los cantantes más grandes del mundo. Sí. Pero esa es su clase social, ¿no? Ser cantante. ¿Eso es una clase social, ser cantante? No, tú preguntaste si pudo cambiar de clase social. Sí, eso es el cambio de clase social. Pero su clase social es ser cantante. Si hubiera dejado de cantar, hubiera percibido eso. No, porque pensaba que era un trabajador. Que desde... Tuvo que ser desde joven un trabajador y el tipo también cambió de trabajo o empezó a cantar, pero que siempre, desde el lugar de decir, soy un trabajador. Claro. Claro. Por eso que más allá de la cantidad de dinero que producía o las relaciones sociales que producía, el tipo era un trabajador. Sí. Bueno, pero esa era la clase social, ¿no? Trabajador. Ok, en ese sentido, ¿no? Por eso que... Bueno, somos trabajadores. Por eso vamos a pasar a otro trabajo. Muchas gracias. Ahí seguimos. Y volvemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao. 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 Chao.